Hola amigos, bienvenidos al capítulo 16 de Routeros del Rock. Acá con mi amigo Pato Maiden. Armando Tapia. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Estuvo intenso, todavía estoy quemado por el sol del Lambert Metal Fest, un tremendo festival metalero que se hizo acá en la cuarta región y donde vamos a estar profundizando luego porque tenemos un extenso reportaje, una nota de todo lo que aconteció el pasado sábado 11 de febrero. Exactamente y vamos comenzando este Routeros del Rock con toda la potencia a un cover de Slayer. El tema Epidemic aquí en Routeros del Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 Si se sale al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Cómo han sido estos primeros días de apertura? ¿Cómo se ha portado la clientela? Bueno, hicimos la inauguración el viernes y el sábado que pasó Y mucha gente vino, mucho cliente nuevo, mucha gente que iba pasando Y también se pasó la O, mucho, mucho, mucho ¿Algunas recomendaciones que puedas darnos de discos que te han llegado Que son los que generalmente están buscando más clientes? Por acá Mucho metal época, primeras ediciones a buen precio También tenemos todo medio de pago Y las compras con efectivo o transferencia tienen descuento Ahora, para la gente que no está en la ciudad Que quiere comprar el disco a través de internet ¿Cómo te pueden encontrar? Ah, por Facebook, Harold Rojas C Y Instagram, vinilos, arroba viniloslaserena-harolrojas Y despacho a todo el país Ok, Harold, reputamos por ti la dirección acá en el edificio Serena Oriente Centro Comercial Serena Oriente Tercer piso, local 305 Ok, ya lo saben amigos Pueden venir a encontrar todos los discos que ustedes quieran No solamente de metal, de rock También hay mucha música de película Jazz, pop, opción Así que está bien completa la tienda Amigo Harold, muchas gracias Gracias a ustedes por la visita y por la entrevista En este emprendimiento Gracias Nos vemos con Ruteros del Rock Ahí está nuestro gran auspiciador Harold Rojas Con sus vinilos La Serena Grande Armando Es el local 305 Serena Oriente Así que pueden ubicarlo Y se vienen algunos eventos más Con Harold Rojas ahí dentro de su local Se los estaba contando Aquí puedes hacer un chocú Estoy con hacer cosas entretenidas En ese local Hacer un centro de encuentro Eso es lo que pensaba Pisas realizar en un corto tiempo Armando Si, estamos muy contentos además Que estamos volviendo a las tiendas físicas Antes era todo por internet Ahora están volviendo a ser en abiertos áreas Varias tiendas de discos Así que para todos los que disfrutamos de la música En este formato Estamos muy contentos con este tipo de tiendas Como la de Harold Rojas Nuestro gran auspiciador Exactamente Bueno y a propósito de agradecimiento Nosotros cuando estuvimos de aniversario Entregamos un premio bastante importante Sí, sí A un metalero de la zona Ese premio queremos mostrarlo ahora Más en detalle porque Fue un galardón que le hicimos a nuestro amigo Javier Rojas Como dice ahí Por su compromiso Aporta el metal Y apoyo al programa Roteros del Rock Claro Ahí están mostrando el videíto Con ese director Ahí mira Esta fue la primera vez Que se grabó Roteros del Rock Ahí comenzó todo En el brillador Sí En el director de las compañías Él fue el primer entrevistado Ahí estamos viendo algunas fotos De su juventud Esa juventud Como han pasado los años Armando Pero sigue con la misma vitalidad de siempre Con esa alma metadera Javier Rojas Que fue un gran aporte Hace un gran aporte acá en la región Recuerdo que te cooperó mucho Con la fotografía de tu libro Armando Sí Él me pasó varios afiches también Para el libro Cuarto Infierno Varias fotos históricas también Y él está Ahí lo vemos En su faceta de músico Porque también es parte De la agrupación God Deformity Ha tocado también En otras bandas Así que Totalmente merecido Este premio Que le entregamos En nuestro aniversario Al chascón Javier Rojas Exactamente Que fue nuestro primer entrevistado Que tuvo Roteros del Rock Aún recuerdo Que fue como las 18 horas Venía llegando Su trabajo con su mochila Y todo La voluntad del mundo Ahí está la foto histórica La foto que nos hicimos Sí Nuestro primer entrevistado Que realizamos En aquel entonces Armando En aquel tiempo De plena pandemia Claro En plena pandemia Estábamos ahí un poco tembleque Así que nuevamente Queremos reiterar Este premio Que le hicimos a Javier Rojas Y por supuesto Destacar a todos los metaleros Como él Que impulsan esta música Acá en la región Exactamente Armando Y ahora Nos trasladamos a dónde Ahora A lo que habíamos anunciado Al Lambert Metal Fest Vamos a partir con una notita Acerca de lo que fue El entorno primero El entorno primero Ahí va a mostrar El señor director Ahí viene con un tema de fondo Y volvemos con el Con la nota Como estuvo eso Armando Como estuvo ese ambiente No, ahí se vio que estuvo espectacular Eso fue tempranito Fue como a esa hora De las 2, 3 de la tarde Ya estaban llegando A la familia Estaban ahí haciendo Algunos asaditos Aprovechando también Estaban los stands Y hacía harto calor Sí, pero todos felices Porque pocas veces Se ve un evento así Veraniego Acá en la zona Exactamente Me acuerdo que estuvo Alcohólica Vieron varias bandas ahí Había harta alegría Harto niños Harto para todos los gustos Vamos a estar ahí Viendo un poquito más Más adelante Pero ahora ¿Qué te parece? Si vemos algunas notas Que tú realizaste ahí A los protagonistas Al público Y a quienes fueron partícipes De este evento Tan importante El verano Como fue El Number Metal Fest Que recordemos Que antes fue El invierno Fue en julio De la año pasado Tú estás en Europa En ese tiempo formando Sí, me lo perdí Pero ahora Ahora no Ahora es imperdible En verano Una buena fecha Fue bastante anunciado Nosotros también Lo promovimos harto Porque este es un evento Auto gestionado Que funciona así en hospicio Solamente ahí Ángelo Morales Y su familia Y también Por supuesto Los amigos que están ayudando Para que esto salga adelante Así que ¿Qué te parece Si vamos con esas notas? Vamos con esas notas Señor director Del Lamber Metal Fest Futuros del Rock Presenta acá El Lamber Metal Fest 2023 Y me encuentro con la sorpresa Con Carlos Chino Vergara El mítico personaje De acá De la cuarta región O de la región de Coquimbo Cuéntame ¿Qué te parece El ambiente La energía Acá en el Lamber Metal Fest En este verano? Mira Acabamos de llegar En realidad Mi hijo tenía hartas ganas Ganas de venir Así que No podíamos estar ausentes En un ambiente familiar Extraordinario Buena música Bueno Buenos puestos Tanto de comida De polera De ropa Así que Todo pasando acá Cada vez crece más Este festival Así es que Yo encantado de estar acá Y ojalá que la gente Venga, venga, venga En masa ¿Qué te parece La iniciativa De Angelo Moraleda? El fundador De este evento Con Don Angelo Moraleda Castini Tuve la suerte De ser compañero curso Bueno, no sé si la suerte Pero fuimos compañero curso Muy amigo Nos conocemos desde hace Muchos años Y él siempre Tuve esta inquietud Hacia la música Que no necesariamente La aportan los músicos Sino que la gente Que empieza a hacer escena A generar espacios Como este Así es que Me parece extraordinario Que gente Le dé Paso Y visibilice A las diferentes bandas Que hay acá En la región Que son muy buenas Por los demás Muchas gracias Gran Chino Vergara Bajista el hombre De las cuerdas acá De plan 7 Muchas bandas más ¿No? Y reprimió mi corazón Pero Todos los estilos De la región Pucha Valen más que el oro Así que Feliz de estar acá Escuchando banda Amiga Muchas gracias Desde el Amberfest 2023 Esto es Ruteros del Rock Lambertfest 2023 Ruteros del Rock Presente Con el fundador Iniciador De este lindo evento Angelo Moraleda Hola Angelo Un gusto Hola ¿Cómo estás Patito? Bien ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo que te parece El ambiente Hoy en verano 11 de febrero Segunda fecha Ya del Amberfest Que me recuerdo Que fue el año pasado En el mes de julio En pleno invierno Y ahora Verano Arena y sol Playa Totalmente atractivo Hoy día Tenemos sol Tenemos niños Acabamos de terminar Un tributo a Metallica Sinceramente Como dice La jerga antigua La raja Compadre Death Metal Presente Vigente ¿Cómo sienta el público? ¿Cómo sienta el público acá? ¿Cómo sienta la energía? ¿Cómo ha sido El recibimiento El calor de la gente Durante el día? No Totalmente Participativo Todos opinan Todos participan Todos apoyan Todos mueven Pues para mí Eso es maravilloso Aparte que el evento Es gratuito Tengo entendido Sí Totalmente gratuito Esto se financia Vuelvo a decir lo mismo Con unos par de rifas Y eso es Y salimos adelante Muchas gracias Angelo Por tu entrevista Así que Sigamos con La Amberfest ¿Qué banda viene ahora? Dominación Una eminencia Del Death Metal Aquí en Ruteros del Rock El Lambert Metal Fest 2023 Ruteros del Rock En Lambert Metal Fest 2023 Estamos con Masiva Fultrack Con la amiga Maciel E Iván ¿Cómo están muchachos? Primeramente ¿Cómo sienten el ambiente Acá en este verano Acá en Lambert? Exquisito Está una buena iniciativa Me encantó El ambiente El lugar La gente Algo muy familiar Espectacular ¿No? Y pucha Agradecido un montón Que me hayan invitado También a ser expositores Acá con nuestras hamburguesas Caseras Que tenemos Con nosotros Nuestros Fultrack Y todo Ya nos conocen Ya Como para varios eventos Y todo eso Pero Estamos todos bien Claro Sí Iván Cuéntame ¿Cuál es el Menú preferido Que tiene Masiva Fultrack ¿Cuál es el producto estrella? El producto estrella Son las hamburguesas caseras Que nosotros tenemos ¿Ya? Esas hamburguesas caseras Son preparadas directamente Con recetas propias De nosotros Y más las empanadas Que les damos Su gustito propio Como ustedes saben Los que han probado Las hamburguesas masivas Y las cosas Y en eso Ya paramos El tema de los eventos Y ahora estamos directamente Con los Fultrack Poniéndole bueno Y dándole un gusto Aquí Y apoyando siempre A la escena Siempre Siempre la escena De los metaleros Y con los ruteros Y todos Que son nuestros amigos Y se agradece Bueno la confianza Que nos han dado Todos los chiquillos ¿Dónde lo pueden ubicar En las páginas sociales En redes sociales ¿Dónde lo pueden ubicar ustedes? Masiva Guión bajo Fultrack Punto eventos Ahí Ese Es por lo menos El Instagram Que tenemos hasta el momento Y Vamos a tener Nuevamente Una locación Que pronto Nos vamos a dar a conocer Entonces Ahí Nos pueden seguir En la página En redes sociales Y vamos a A dar nuestra locación Permanente Para todos Muchas gracias muchachos Acá en Lumberfest 2023 Esto es Ruteros del Rock Eso Gracias Estamos con el gran Mauricio Yanes Naranjo Periodista escritor De EDIFANS De GOBIAPO Un orgullo Y un honor Tenerte acá En la región de Goquimbo Mauricio ¿Qué te pareció La energía El ambiente De este show? Bueno Gracias por tus palabras Y la verdad Que el honor El gusto De todo mío Porque es primera vez Que asisto Al Lumberfest En su segunda Entiendo Versión Y la verdad Que estoy Gratamente Sorprendido Porque Encuentro Que La gente Que constituye De alguna forma La escena Y el público Al mismo tiempo Del rock Del metal En sus variantes Más extremas Incluso Han sabido Hacer comunidad Han sabido Cultivar su gusto Y Y volver eso Algo creativo Productivo Con una energía Muy positiva Incluso Hasta familiar Como un evento Que busca ser También una Una suerte De herencia Para las nuevas Generaciones Los hijos Que sigan Ojalá Cultivando el gusto Por la buena música Y Y un honor Ser invitado Y poder participar Estar aquí presente Disfrutar La camaradería Lo bien que aquí se pasa ¿Cómo va tu proyecto Mauricio? Bien Bien Afortunadamente Bien El libro Está en una segunda edición Que ya está Pronta A acabarse Para poder hacer Una tercera edición En español Que contendría Un bonus track Una especie De capítulo Adicional Que tiene que ver Con el senjutsu ¿Te acuerdas que La novela Está estructurada En 16 capítulos Y ahora que hay 17 discos Y ahora que hay 17 discos Como que sentí que Tenía la posibilidad De incorporar Parte de la historia Que se quedó fuera No es que vaya a tener Un final distinto O la historia Va a continuar Después del final Sino que Entre el capítulo Con los 12 y 13 Por ahí hay material Que se podría Incluir como un bonus track Y afortunadamente Ya la versión En inglés Está lista Para ser publicada Y yo espero Que en los primeros días De marzo Ya poder Tenerla al aire Y de esa forma Que más fans Digamos en este caso De la Ola Sajona Australia Inglaterra Bueno Estados Unidos Todos los países Donde se habla Inglés Puedan conocerla Y ojalá Que el libro Llega a más lectores Así que contento Con ese gran paso Con ese pequeño Gran paso Y espero que Que el proyecto Que sea parte De la continuidad Que le quiero dar Al proyecto Porque es bastante Ambicioso Hoy día yo estoy Trabajando en la adaptación Del libro De la novela A un guion de cine Así que Ya he puesto los ojos En su posible Realización audiovisual Esas son palabras mayores Pero Quién sabe Soñar es gratis Soñar no cuesta nada Y yo creo que Uno tiene que hacer Todos los esfuerzos A vivir por haber Para que esos sueños Se concreten Si no es uno Quién Así que ojalá Que podamos seguir Hablando de hoy El fan Como un proyecto Que tiene vida Y que puede llegar A otros formatos A más público Y Y Que se convierta En algo que los fans Puedan disfrutar En todas partes del mundo Digamos O la mayor cantidad De partes Muchas gracias Mauricio Por la entrevista Así que Desde acá Desde el AMB MetaFest 2023 Esto es RUTEROS DEL ROCK Ahí entonces estaba Mauricio Illanes Uno de los entrevistados En esta gran jornada Que fue el AMB MetaFest Sí, una jornada maravillosa Armando Maravillosa Con muchos entrevistados Como Maciel Con el mismo Carlos Alegría El mismo productor Ángelo Y tanta gente Que estuvo en ese LANDER METAL GS Y las bandas Iguales Armando Exacto Los músicos Así que Pasemos revisando Un poco Los artistas Que estuvieron Siendo protagonistas De este evento Me acuerdo Que esto empezó Cerca de las 15 horas Con la banda Zed Por ahí está La banda Zed Que interpretó Tocó varios éxitos De Ozzy Osbourne De Metallica También De Iron Man Ahí estaba viendo La primera banda Que fue Zed Con Zeta Con Zeta Con plena calor Ahí Armando A pleno sol Ahí comenzando El metal Rock and roll Estaban haciendo Los primeros Azaí Estaban llegando La familia Y disfrutando Por supuesto De grandes clásicos Del rock También faltó No faltó El grunge También hubo Un tema De Alice in Chain Ahí Así que Fue un recorrido Por todo El amplio espectro Del rock Y el metal Por parte De la banda Zed Y también Bueno Me acuerdo Que después De Zed Estuvo Esta banda Que es Sabotaje Si De este amigo Guarín Ahí Con una gran banda Punk Punk ¿Harkor o Punk? ¿Harkor Punk? ¿Harkor Punk? ¿Harkor Punk? Bueno Bueno Había ellos Que se manejan Ahí Saben más Pero Me acuerdo Que fue Con toda La energía Que los caracteriza Con todas Sus temáticas Sociales Y esto Ya fue La segunda banda De la jornada Después vino El rock and roll A cargo de Pajaronero Nuestro amigo Han Ortiz Que estuvo En el primer capítulo De Roteros del Rock De inaugurando Este programa Así es Fueron los primeros Que estuvieron acá Tocando en el estudio Formato Unplugged Y ahí lo vimos En toda su dimensión Ahí con todo el rock and roll Un power trio Que está Dando mucha colab Tiene temas nuevos Y bastante proyección Acá a nivel Nacional e internacional Y ahí estaban los clásicos Alcohólica Con los clásicos Metálica Fue Fue un boom Fue un boom En esa tarde Ahí ya se ve que Toda la gente Ya estaba Ya bien prendida Estaban tocando For One Y a ver Y no Ya estaban todos Ya vacilando Luego vino El gas metal De Dominación La banda De nuestro amigo Rock ahí Con toda esa Música Bien potente Que los caracteriza Y les estaba Yendo bastante bien Sacaron hace poco Un tape Así que estaban Dando bastante claro Y luego está Nuestra amiga Alba Sestral Con nuestra amiga Kale Kale Con todo el heavy metal Sus temas propios Y ya todo el público Ahí prendido Ya estaba anocheciendo Así que Estaban todos ahí Con toda la potencia Del heavy regional Kale se robó El escenario Simplemente Un destante Seri Con una tremenda voz Así que La vamos a felicitar Cuando nos tengamos acá Mira el más grande Ahí está Manuel Dickinson Manuel Dickinson Con su banda Mayden Slay También Fue un clásico En la noche Saludos Saludos Nos manda el director A Manuel Dickinson Saludos al gran Manuel Dickinson Ahí estaban tocando Chumina y Chumina Y bueno Hicieron un recorrido También por la época De Boliviano Por todos los clásicos De La Doncella de Ayer Y ahí estamos Con nuestros amigos De Popiapó Hellgarden Popiapó Hellgarden Black metal De exportación Ellos Por algo Estuvieron tocando El año pasado En Argentina Ahora tienen planes También para seguir En extranjero Y lo demostraron En vivo Con esta gran puesta En escena Con todo el black metal De Hellgarden Así que Quedamos todos Muy estendidos Con esta música Que tanto Nos gusta A los que seguimos El metal De las tierras Nórdicas Y cerrando Las cortinas Fibra de Acero Fibra de Acero De Boliviano Con su Born Metal Sí Born Metal También fue una noche Mágica para ellos Ya La primera vez que Tu hagan acá Acá en Lambert Así que También tema Batallas Lo estuvimos dando acá En el programa previo Al Lambert Metal Fest Gran clásico Así que no Estas fueron las bandas Que estuvieron Algunas tuvieron que bajar Por temas De esfuerzo mayor Como estado de sitio Y sin alturas puestas No pudieron tocar Pero seguramente Van a estar ahí En la próxima versión Que esperamos que se haga En el próximo verano 2024 Exactamente Y también quiero destacar A toda la organización De Lambert Metal Fest A Adri A la señora de Angelo A Angelo Moraleda Y a todos Que estuvieron presentes En ese lindo festival Que es tan familiar Y una energía enorme Armando Una magia muy bonita En ese arno ahí Así que Los destacamos mucho Y esperamos que Por supuesto Este proyecto Siga en el tiempo Del Lambert Metal Fest Así que Rotorio del Rock Estuvo presente Como siempre Apoyando el metal Regional Tal cual Y ahora bueno Antes de pasar a comerciales Vamos a ver con un video De una banda chilena Que se llaman Uncrowded Ellos tocan un metal alternativo Mira Armando Se formaron en Santiago El año 2017 Y vamos con este tema Que lleva por título Más Ellos son Uncrowded Acá Roteros Del Rock El año 2017 Estuvo ¡Suscríbete al canal! 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 de Blaise Baby 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 ¡Gracias por ver! 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 video flip pero sonó harto un tremendo tema este tema sí por supuesto tiene vídeo y lo dedicó nada menos que bless bailey a los ruteros del rock así que estamos muy contentos por eso y vamos a una sección que a todos nos gusta para estar informados los fines de semana los panoramas en ruteros del rock partiendo por lo que se viene nuestro amigo oficiador de la página pan rock tiene varios eventos así que uno de ellos es un aniversario y también está este que es la exhibición de un documental que va a ser en el centro cultural santenés este viernes a las 21 horas con entrada le verá el documental se llama bestiario del ruido y la entrada le verá que bueno que bueno armando un trabajo acerca de músicos chilenos independientes ahí que están con su música haciendo arte así que estamos muy contentos de que la página pan rock que esté impulsando no solamente show en vivo sino también este tipo de trabajo audiovisual generalmente la cultura armando así que así que todos invitados al centro cultural santenés y vamos con los panoramas de la página pan rock porque como tú mencionaste están de aniversario cuatro años la página pan rock de región de coquimbo y de la argentina desamorados armando y desamorados ellos van a estar en el pap roxy cobelia de la serena que queda en pleno centro y aparte de la banda argentina va a estar los suspendidos patio 29 cabeza de búfalo ahí está la entrada un precio módico 2.500 pesos una ganga una ganga así que el rutero rock va a estar presente va a estar cubriendo ese evento de aniversario armando así es así que todos asistan a escuchar buena música y también con artistas internacionales como son desamorados de argentina página pan rock siempre presente en los grandes eventos de la región aquí en roquimbo y seguimos con los panoramas y nos trasladamos a la ciudad de ovalle donde este viernes van a estar dos bandas tocando en vivo desde santiago estará dalken presentando su nuevo disco ojos bien abiertos y también tenemos otra banda que estuvo acá sonando que son los greda negra greda negra el viernes 17 de febrero 2023 desde las 20 horas tres luquitas las entradas en el club 21 amigos que queda en calle arauco 375 la ciudad de ovalle así que los invitamos a todos a ver música regional con greda negra y por supuesto los invitados dalken que viene desde santiago en el club 21 amigos y seguimos con los programas porque la música no se detiene en la región y esto va a ser en la provincia del chuapa salamanca rock fest salamanca rock fest este sábado en calle matilde salamanca 680 este por lo que estuve leyendo en una zona donde hay bosquecitos hay altas sombras vegetación harta vegetación así que no va a estar ahí el sol ahí en pleno y por supuesto a ver zona de camping también y hay invitados internacionales porque va a estar la banda mortuaria el eclipse que son de argentina el sábado 18 de febrero 14 horas entradas 5 luquitas y bandas como vómitos y reflujos si está también y gnau sacro dead ultimas caño en el final ya esta banda de todos los estilos partiendo por el black metal de mortuaria el eclipse y todo el jazz trash también el pan toda la música que tanto suena allá en salamanca y una tierra bastante rocker salamanca respira metal arno salamanca no solamente no solamente estiola brujos también de este buen rock así que todos invitados a este panorama y vamos con el siguiente que es algo que vamos a estar promocionando harto que es la visita de Paul diano con el con el disco homónimo como te comento armando iron mayor a iron mayor y killers será su regreso desde cuándo que no viene el año 2007 armando 2007 julio 2007 cuando tú te sacaste fotos con él claro con el gran pol con el gran pol así que domingo 19 de marzo en joy de coquimbo rotero rock va a estar presente nuestro señor director igual va a estar en primera fila medio oficial ahí cubriendo las entradas están a la venta por pass line y por supuesto va a estar ahí roteros en pleno 80% de entradas vendidas cada vez queda menos así que vayan a apurarse muchachos véntense a la pass line y para todos a ver ahí disfrutar a Paul diano aprovechen ahora actualmente anda por brasil cierto? si anda en brasil Paul y pudimos ver ahí unos vídeos por youtube que está tocando está empezando con los temas del braichal, fantasmas de ópera, killers, no sé, brawler, tantos clásicos que tenemos así que imperdible una gran oportunidad para todos los fanáticos de Iron Maiden y bueno esos fueron nuestros panoramas y nosotros como siempre nos estamos despidiendo con metal chileno del bueno exactamente, ¿a cuál es la banda Armando? tenemos una banda que se llama Way of Emptiness ellos son de Santiago, se formaron en el año 2015 están presentando ahora un nuevo disco, hace poco lanzaron un single que se llama Wolf el disco sale en marzo, pero por momento vamos a revisar un video de su anterior trabajo del año 2019 este es el videoclip del tema Chukao así que lo dejamos con esta tremenda banda que está triunfando en el extranjero así que por supuesto no podíamos dejarla demostrar acá en Ruteros del Rock nosotros nos despedimos pero nos veremos el próximo jueves con todo el metal chileno, sudamericano, internacional donde? en Ruteros del Rock y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!